Que bonito cuando te veo, ay Que bonito cuando te siento Que bonito pensar que estás aquí Junto a mí Que bonito cuando me hablas, ay Que bonito cuando te callas Que bonito sentir que estás aquí Junto a mí, ay Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme ya a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará Ay, que bonito tu pelo negro, ay Que bonito tu cuerpo entero Que bonito mi amor, todo tu ser Si tú estás Que bonito sería poder volar Y a tu lado ponerme ya a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Y a tu lado ponerme ya a cantar Y a tu lado ponerme ya a cantar Que mi cuerpo no para de notar Que tu alma conmigo siempre está Y a tu lado ponerme ya a cantar Un saludo menace Que tu alma conmigo siempre está Y a tu lado ponerme ya a cantar 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 Que no VOCKE que bonito mi amor todo tu ser sin tu ser sin tu ser que bonito cuando te veo ahí que bonito cuando te siento que bonito pensar que estás aquí junto a mí que bonito cuando me hablas ahí que bonito cuando te callas que bonito sentir que estás aquí junto a mí ay que bonito sería poder volar y a tu lado ponerme ya a cantar como siempre lo hacíamos los dos que me hablas de la tarde podrás